La Secretaría de Educación Pública, septiembre, dio a conocer los calendarios escolares para el ciclo lectivo 2018-2019, aplicables en todo el país para la educación preescolar, primario. Secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica. En la edición del Diario Oficial de la Federación, DOF, la dependencia federal precisó que se establece el calendario escolar de 195 días para el ciclo lectivo 2018-2019, aplicable en toda la República para las escuelas de educación básica, preescolar, primaria y secundaria, públicas y particulares incorporadas al sistema educativo. También se establece el calendario escolar optativo de 185 días para el ciclo lectivo 2018-2019, aplicable en toda la República para las escuelas de educación básica, preescolar, primaria y secundaria, públicas y particulares incorporadas al sistema educativo. También se establece el calendario educativo nacional que cumplan con los requisitos que se establezcan en los lineamientos que expida la Secretaría de Educación Pública. Una opción más establece el calendario escolar de 200 días para el ciclo lectivo 2018-2019, aplicable en toda la República para las escuelas de educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica, públicas y particulares incorporadas al sistema educativo nacional. Días de descanso y vacaciones El primer día de descanso del ciclo escolar 2018-2019 será el 2 de noviembre, seguido del lunes 19 del mismo mes. El siguiente puente será hasta el 4 de febrero. El 18 de marzo los estudiantes tampoco tendrán clases. En mayo, se suspenderán clases los días 1 y 15. El último puente del año será el 11 y 12 de junio de 2019. Las vacaciones de verano comenzarán el 23 de julio y concluirán el lunes 20 de agosto, con lo que dará inicio el ciclo escolar. En diciembre, profesores y estudiantes tendrán vacaciones del jueves 20 al viernes 4 de enero de 2019. Para el periodo vacacional de Semana Santa, los días de descanso serán del 15 al 26 de abril. El calendario escolar de 195 días comenzará el próximo 20 de agosto, y terminará el 8 de julio del 2019. El ciclo escolar que corresponde al calendario de 185 días dará inicio el 20 de agosto y concluirá el 24 de junio del próximo año. El calendario de la septiembre de 200 días señala que el ciclo escolar comenzará el 20 de agosto y finalizará el 15 de julio. Consulta la información sobre los calendarios escolares en el Diario Oficial de la Federación. Más noticias en MSN a las mejores playas de México para vacacionar. Galería de Glamour Más de mil museos que visitar en México en vacaciones, video de Excelsior, haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video. Los siguientes investigadores detectan la presencia de agua en Marte. Un lago de agua líquida salina de 20 kilómetros de ancho fue detectado por radar debajo del casquete polar de Marte, según un nuevo estudio de investigadores de la Agencia Espacial Italiana. Para más información entra, http2.com. www.youtube.com. La reforma educativa debe ser causa de orgullo. Peña Nieto El presidente Enrique Peña Nieto aseveró que uno de los cambios estructurales más importantes de su administración ha sido en el ámbito educativo con la reforma en la materia que prioriza la educación de calidad. Para más información entra, http2.com. www.youtube.com. Excelsior Excelsior balacera en Plaza Comercial de Oaxaca de Zatapanico entre civiles Una balacera se registró en la zona comercial conocida como la macroplaza de la ciudad de Oaxaca. Incidente provocó que decenas de familias que se encontraban en la zona comercial, se resguardaran al interior de tiendas y restaurantes. Para más información entra, http2.com. www.youtube.com. Excelsior Excelsior Un cancelar 001 Configuración Desactivado HDHQS De lo más de mil museos que visitar en México en vacaciones Más de mil museos que visitar en México en vacaciones Excelsior Ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente Investigadores detectan la presencia de agua en Marte Excelsior Una 36 La reforma educativa debe ser causa de orgullo Teña Nieto Excelsior 347 Balacera En Plaza Comercial de Oaxaca De Zatapanico Entre civiles Excelsior Una 21 Balacera En Plaza Comercial de Oaxaca De Zatapanico Excelsior Una 21 Estudiante Normalista En Chiapas Muere por novatad Excelsior Una 58 Proponen en Zacatecas Castración química para violadores Excelsior 26 Ecatepexin Abasta de agua potable Desde hace tres semanas Excelsior 130 Hayan pinturas rupestres Mayas En Cueva de Yucatán Excelsior 241 Y no entrega constancias de mayoría a sanadores electos Excelsior 417 Odin Chan Y no negociará con el asesino de su hermana Excelsior 25 Camellón En San Jerónimo Será un área de filtración de lluvia Excelsior Digitales Excelsior 613 Periodistas Lamentan el asesinato de Rubén Pate Excelsior 332 Sin y aclara que no hubo uso electoral de recursos de Fideicomiso de Morena Excelsior 249 Morena Confía en que te revoque multa impuesta por el INE Excelsior ¡Suscríbete al canal!